Buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa, cuyo objeto no es otro que hacer balance de la gestión realizada por el gobierno de Cantabria durante los 100 primeros días de legislatura que, como todos ustedes saben, se cumplen esta semana. Una coalición que no es nueva, un gobierno constituido, conformado por personas que conocen la gestión de la cosa pública y que además esta vez no pueden escudarse en sus antecesores porque recibe su propia herencia, recibe en herencia sus propios asuntos. Pues bien, ya les adelanto que para el Partido Popular el balance es nulo, cero, conjunto vacío. Han sido 100 días de una mayoría vacía para Cantabria porque en 100 días socialistas y regionalistas no han adoptado una sola medida en beneficio de Cantabria ni de los cántaros. Ni una sola medida para enderezar el rumbo de nuestra economía ante los evidentes signos de desaceleración, tan evidentes como que nuestra región es la que más ha frenado su crecimiento de todo el país en el último año, exactamente desde la moción de censura. Y es que nuestro ritmo interanual de crecimiento del 2,1% es el menor desde el otoño de 2015 y prácticamente la mitad de lo que fue el interguierno de 2018 cuando crecíamos a un 4%. Y lo es debido fundamentalmente a los problemas de la industria y de la construcción. Signos tan evidentes también como que nuestra región fue la que más empleo destruyó y más desempleo generó en el mes de septiembre respecto al mes anterior a agosto, al tiempo que sigue creando empleo por debajo de la media nacional a un ritmo muy inferior del que lo hace el conjunto del país, prácticamente a la mitad. Pues bien, no solamente no se ha adoptado una sola medida para tratar de revertir o influir en esta situación y ante estas circunstancias, sino que se está haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Disparar el gasto público y productivo, el déficit y la deuda, negarse a bajar los impuestos para estimular el consumo familiar, la inversión empresarial y el talento, estrangular la inversión pública y las políticas productivas en Cantabria y recortar, que es lo mismo como que volver a poner en jaque nuestro estado del bienestar. Porque volvemos a las andadas, volvemos al modelo del paro, de la precariedad, de la desigualdad que siempre traen los socialistas y el amante de los socialistas, sus socios, los regionalistas. Como todos ustedes saben, porque lo denunció el Partido Popular, el gobierno paralizó en el mes de agosto toda la inversión productiva del capítulo 6 de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cantabro de Salud y del Instituto Cantabro de Servicios Sociales para responder ante el Ministerio de Hacienda del más que improbable cumplimiento del objetivo de déficit y de la regla de gasto como consecuencia de sus desfases presupuestarios. Y es que los presupuestos generales de la comunidad autónoma no cuadran. Y no cuadran porque se elaboran, o el gobierno no se elabora, haciendo trampas, haciendo trampas al solitario, inflando los ingresos para poder gastar más y presupuestando a la baja partidas fundamentales, partidas esenciales de gasto como son la sanidad y la educación. Pero no se han conformado con parar la economía paralizando la inversión, sino que además han puesto en marcha una batería de recortes a la desesperada por la suma de 35 millones de euros en partidas esenciales como la industria, la innovación, la digitalización, el desarrollo rural, los autónomos o las políticas y activas de empleo en Cátano. Y lo más grave, lo más grave, mienten, mienten, lo han ocultado a los ciudadanos, lo han ocultado al Parlamento y tras la denuncia documentada del Partido Popular continuar mintiendo en una falta de ética y de transparencia democrática que tiene pocos antecedentes, o al menos yo no lo recuerdo, en la comunidad. No son de fiar, no son de fiar y por eso ahora se niegan a constituir la Comisión de Control y de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria que pide el Partido Popular, pero que ya existió la pasada legislatura en el Parlamento de Cantabria. Se niegan a constituir esa Comisión para poder seguir haciendo y deshaciendo, para poder seguir jugando con el dinero y las expectativas de los cántaros, para poner todas las trabas posibles a ese necesario, a ese sano control de la actividad del Gobierno por parte de la oposición para dar la cara y rendir cuentas, cuanto menos, mejor. Cuanto menos, mejor. Es algo que se despide en fragante y como ha ocurrido esta vez, ya les anticipo que va a seguir ocurriendo mientras el Partido Popular continúe y sigue liderando la oposición. Parálisis de la inacción, recorte de políticas y de partidas fundamentales y más impuestos, porque si algo ha quedado claro también en estos 100 días es que la subida de impuestos está en la agenda oculta del Gobierno de Cantabria más temprano que tarde y el tiempo lo va a demostrar, porque al Gobierno de Cantabria no le llega con nada, no le llega con nada, ni siquiera en época y en un escenario de crecimiento económico. De momento se han negado públicamente a bajarlos tras una legislatura, la 15-19, en la que lo subieron todos, especialmente en perjuicio de las clases medias trabajadoras, porque no hay impuesto que este Gobierno no haya subido IRPF, patrimonio, transmisiones patrimoniales sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles y actos jurídicos documentados. Bien, desde luego esta no es a los ojos de nadie, entiendo yo, la mejor manera de contrarrestar un debilitamiento del ciclo económico y del empleo, como tampoco ayuda en nada a generar confianza en el futuro inmediato. Este anuncio del Gobierno de que los presupuestos generales de la comunidad autónoma no se presentarán hasta después del 10 de noviembre, donde el Gobierno dijo blanco, ahora dice negro, impidiendo que los cántaros vayamos a las urnas conduciendo los planes del Gobierno para el año 2020. Desde luego no añade certidumbre, no añade serenidad, sino todo lo contrario, incertidumbre y grave preocupación. Pero además, pero además, han batido su propio récord de altos cargos. En cuanto han sumado mayoría absoluta, se han quitado la careta, engordando la nómina de cargos públicos, creando una nueva consejería, desdoblando direcciones generales y subdirecciones para que el PSOE pudiera disimular su pérdida de poder en el reparto y colocar a los suyos también. Por supuesto, faltaríamos. En definitiva, más aparataje político para hacer lo mismo, más aparataje político para hacer lo mismo, con un coste adicional de casi 3 millones de euros al año, en más cargos públicos, en más aparataje, mientras la situación económica, la situación del empleo es la que yo les acabo de contar y mientras la situación empeoraba en Cantabria. Lo paradójico es que les está costando más que nunca, completar el organigrama en los puestos claves, en puestos tan sensibles, diría yo, como el servicio cantador de salud, por ejemplo. Y es que después de haber hecho una enmienda de totalidad a su propia política sanitaria con la decapitación de la consejera socialista y de casi todo su equipo, a estas alturas, fíjense ustedes qué mensaje más peligroso, están sin nombrar los equipos directivos del hospital de Sierra Llana, del hospital de Laredo o toda la dirección de enfermería de atención primaria. Y donde se les ha nombrado, con la sola y honrosa excepción de Valdecilla, donde se les ha nombrado están volviendo a cometer los mismos errores. Miren, aquí hay algunos políticos de Cantabria, y digo algunos porque no todos somos iguales afortunadamente, que se llenan la boca con la sanidad de Cantabria y se llenan la boca con los profesionales sanitarios de Cantabria, pero luego colocan al frente de nuestra sanidad pública directivos fuera de Cantabria, que ni siquiera la conocen, que ni siquiera conocen la sanidad que tienen que gestionar. Y así nos ha ido y así nos va. Ese es el caso del Servicio Cantabria de Salud, un organismo autónomo que no es menor, que gestiona cerca de 10.000 profesionales y más de 800 millones de euros. Por la pasada legislatura fue la de los directivos vascos, que salió como salió. Pues esta es la de los estudianos y los andaluces, y no tengo nada en contra de que aquí venga todo el mundo a trabajar y a dirigir la sanidad, pero lo que sí refleja es que, al parecer, para socialistas y para regionalistas no hay profesionales a la altura de este cometido en Cantabria. Y eso es verdaderamente peloso porque lo sé. Por no hablar del vergonzoso paripe que han supuesto los nombramientos de los directores de las empresas y de los organismos públicos bajo una apariencia de concurso de méritos, cuando el único mérito que ha valido es el de ser persona de confianza de Miguel Ángel Rerillo de Paz. Una auténtica burla a los principios de transparencia, de mérito y de felicidad. Como les decía, ni una sola medida en beneficio de Cantabria y de los cántaros. Inacción y falta de iniciativa mientras tú empeoras, y nula reivindicación ante el gobierno de la nación porque el gobierno de Cantabria ha estado y está entregado a Pedro Sánchez. No hemos dicho por activa y por pasiva y no mantenemos. Los supuestos compromisos que contienen el papeluco, ese acuerdo que se firmó en Madrid para justificar la coalición de socialistas y regionalistas, no son más que promesas vacías que han unido a Pedro Sánchez a nada. No hay fechas ciertas de nada, no hay compromisos ni partidas presupuestarias concretas, sino tan solo vaguedades frente a los campeones del incumplimiento con Cantabria. La verdadera lista de reivindicaciones es la que dejó en marcha el gobierno del Partido Popular. El único que es así y hasta ahora ha demostrado que es capaz de poner en marcha una verdadera agenda de inversiones en nuestra comunidad autónoma por la sencilla razón de que ya lo hizo, por la sencilla razón de que ya lo ha demostrado. Pues bien, todos esos proyectos de esa agenda de inversiones están ahora paralizados o avanzan a cámara lenta. Si hablamos de las conexiones ferroviarias, fíjense, todo lo que está hecho, todo lo que está en marcha, absolutamente todo, es porque lo dejó hecho el Partido Popular. La redacción de los proyectos de la línea de alta velocidad Palencia-Alar del Rey la dejó contratada el Partido Popular, el ministro Inigo Alasar, al igual que el estudio de impacto hidrogeológico del trago entre Alar y Aguilar de Campo. Nunca más subimos de ese, por cierto. El resto en vía muerta, parado. Está parado el AVE hasta Reynosa y está parada la duplicación de la vía Torralavegas-Santander, que tenía que haberse licitado en julio de 2018. Ahora se ha troceado, eso sí, y se ha licitado para contentarnos Santander-Muriedas. El resto, pendiente, nadie dice nada. Lo único que se ha licitado y han tardado más de un año en hacerlo es el estudio de alternativas del tren con Bilbao, que no estará terminado al menos hasta el año 2022. Y exactamente lo mismo ocurre con nuestras autovías. Un año y medio después, no sabemos nada del tercer carril de la A8 a Vizcaya, ni de los tronos pendientes de visitar el Aguilar Burgos, ni el nudo de Sierra Panto Barrera y los accesos a Raos, dos proyectos adjudicados por Íñigo de la Serna que no se han podido abandonar, avanzan a cámara lenta. ¿Alguien ha escuchado algo más que continuas alavanzas del gobierno de Cantabria hacia el gobierno de la nación? Cuando había obras en marcha, cuando había licitaciones en el objetivo oficial del Estado, cuando había partidas y consignaciones presupuestarias en los presupuestos generales del Estado, socialistas y regionalistas, bramaban, protestaban, ahora que no hay nada de eso, callan. Callan en Cantabria, pero aplauden en Madrid. Y el presidente más callado que ninguno, callado y entregado a Pedro Sánchez. Y no hay mejor prueba que el voto a cambio de nada, no una vez, sino dos, del diputado José María Mazón. Se callaron cuando el gobierno de Sánchez bloqueó las entregas a cuenta que ahora ha desbloqueado por puro interés electoral. Solo hizo la voz y la reivindicación del Partido Popular. Ni siquiera han sido capaces de reivindicar y de conseguir que Cantabria pueda hacer efectivo su derecho a captar agua del erro a través del vitras base. Ni las ayudas a las inundaciones, que hablo mucho pero no llegan. Ni el desbloqueo de la partida de Barbecilla para 2019, que tampoco ha conseguido el presidente del gobierno. Ni su capacidad de interlocución y su amistad con Sánchez, que se desbloquee y que llegue a Cantabria. Nada de nada. Conjunto vacío. Miren ustedes, el arranque del curso fue preocupante. Y la parsimonia de este gobierno, todavía más. Porque ya anticipa cuál va a ser el ritmo y cuál va a ser el pulso de esta legislatura. Una parsimonia que además cuadra muy mal con la creciente preocupación de los ciudadanos ante el enfriamiento económico, la debilidad del empleo y la mala financiación de los servicios públicos. Primero, se ha estado jugando hasta septiembre con la solución mágica de la investidura de Pedro Sánchez, dejando abandonados los asuntos de Cantabria. Y ahora, con la campaña del 10 de noviembre, ya tienen excusa para no trabajar mucho. No trabajar demasiado en consecuencia. 2019 se va. 2019 se va sin que su gobierno gobierne y sin que se haya tomado ninguna decisión relevante en Cantabria mientras la inercia positiva de las políticas del Partido Popular se acaba. El gobierno lleva más de tres meses de vacaciones y viviendo volcado en la propaganda y en la ocultación, mientras Cantabria se va paralizando poco a poco. Cien días de pasividad, cien días de inacción, cien días sin iniciativa política mientras todo empeora. Y la factura para Cantabria puede ser de seguir así, esta vez demoledora. Pero el Partido Popular, que con esto termino, no se lo va a poner fácil, porque ni estamos ni nos vamos a quedar cruzados de brazos. Ya se han cumplido los cien días. Ya ponemos el reloj a funcionar. Vamos a ocuparnos de Cantabria. Vamos a defender a la gente. Vamos a decir la verdad. Vamos a denunciar lo que no funciona y vamos a exigir resultados. Vamos a defender nuestro programa de estabilidad y de crecimiento de la autonomía y de la economía de Cantabria. Y eso implica ejercer un dedique de contención en la medida que podamos de esas políticas de izquierda que la mayoría no quiere. Y vamos también a ejercer la defensa y la reivindicación de los intereses, de las necesidades, de los derechos de Cantabria ante el gobierno de la nación solos, si el gobierno de Cantabria no nos acompaña o acompañados y a su lado si es que alguna vez cambia la forma de actuar. Este es el balance que nosotros hacemos de estos primeros cien días. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna precisión o aclaración? Sí, sobre el tema de presupuestos. Dice que no se va a presentar en el tiempo en el que se había anunciado, es decir, para empezar a debatirlos antes de que acabe el año. Bueno, ya saben que la ley establece que el presupuesto tiene que registrarse en la Cámara antes del último día de octubre. El gobierno venía reiteradamente diciendo que pasara lo que pasara, el presupuesto se iba a presentar y se iba a registrar en tiempo y forma en el Parlamento para que pudiera estar en funcionamiento y en aplicación el 1 de enero. Y ahora la aplicación o funcionamiento desde el 1 de enero no lo cuestiona, pero lo que sí ya ha dicho el otro día, que es lo que el vicepresidente del gobierno, que no se va a presentar hasta después del 10 de noviembre. Evidentemente, eso solamente puede tener una intencionalidad, que es que los ciudadanos vayamos a las urnas el 10 de diciembre sin conocer las políticas, los planes y los presupuestos y las intenciones en esa materia del gobierno de Cantabria para el año 2020. Si el gobierno tuviera buenas noticias, tuviera anuncios que hacer, tuviera cosas que vender, estoy segura que lo hubiera hecho antes de esa fecha. Eso es lo que de momento el gobierno ha trasladado. Luego, lógicamente, si se registran después del día de noviembre, pues tendremos que poner el acelerador en la Cámara para su tramitación, lo que también favorece a los intereses del gobierno, porque así hay menos debate y menos conocimiento público y más rodillo, que es lo que últimamente parece que está dispuesto a aplicar este gobierno a rajatista. bien, pues si no hay nada más, muchas gracias.